Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Walter y Zaguirre y el día de hoy quiero traerles a ustedes un tema que me han estado preguntando muchísimo sobre si ustedes pueden invertir en Factoring o no pueden invertir en Factoring, si es beneficioso para ustedes, riesgoso o no riesgoso, todo eso lo vamos a saber si se quedan hasta el final del video. Pero antes no se olviden amigos de por favor, si les gusta este video, darle like, activar la campanita de notificaciones y si pueden compartirlo con sus amigos y familiares para que cada día crezca nuestra comunidad, se los voy a agradecer mucho. Entonces dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre el Factoring, pero primero digamos que es el Factoring. El Factoring es, vamos a decir, una forma entre la que las personas que venden, vamos a imaginarnos que alguien le vende a un almacén bolsas, esta persona le vende bolsas y el almacén le dice, te voy a pagar en 3 o en 4 meses. Esta persona ya vendió, ya invirtió su dinero, ya hizo la materia prima, la comercialización, ahora tiene una factura en las manos que solamente va a poder cobrar en 3 o 4 meses. Eso sucede mucho en nuestro país. ¿Y qué hace esta persona? Su capital de trabajo está durmiendo y está esperando, está esperando que le paguen esa factura. No puede seguir a veces trabajando porque obviamente no tiene pues un capital suficiente para ir dándole vueltas y venderle a uno, venderle a otro y esperar 90 o 120 días para que le paguen. Ahí es donde se crea el tema del Factoring. El Factoring entonces a través de muchas empresas fintech, que son las financieras tecnológicas, empieza a conectar a la persona A con la persona B. La persona A tiene esta factura de lo que ha vendido y que la tiene que cobrar todavía en 90 o 120 días. La persona B lo que tiene es dinero que quiere rentabilizar. Estas plataformas los conectan y obviamente hay unos indicadores de riesgo, de diferentes cosas que se puedan dar y en función de eso va la rentabilidad. Le ofrecen un porcentaje de rentabilidad y la plataforma cobra una comisión. Muchas fintech te dicen que están registradas en la superintendencia de banca de seguros SBS y te dicen, ¿no? Número de registro SBS. Con lo cual la mayor parte de los usuarios nos sentimos, vamos a decir, tranquilos porque decimos, oye, esto está inscrito en la SBS y debe tener un respaldo. Sí, está inscrito en la SBS pero de una manera pues, vamos a decir, procedimental. O sea, es un procedimiento que se sigue. Eso no significa que la SBS garantice nada. Eso no significa que tienen un fondo de seguro de depósitos como si lo tienen los bancos, las financieras y las cajas, tanto municipales como rurales. Ahí viene el punto. Entonces las personas al leer este tema del registro de la SBS a veces invierten confiados y lo que sucede es que estas plataformas no garantizan nada. Hay que leerlo muy bien. Ellos solamente hacen un contacto entre una persona que necesita dinero a través de la venta de esta factura y la otra persona que tiene dinero y que quiere rentabilizarlo. Normalmente no han habido muchos problemas pero desde el año pasado a la fecha lo que hay pues ahora es una crisis económica. Entonces los proveedores no están siendo en muchos casos pagados y si no están siendo pagados esa factura pues no se puede hacer efectiva. Y si no se puede hacer efectiva, la persona que invirtió el dinero no está generando. Hay morosidad. ¿Y a dónde vas a reclamar? A ningún lado. Porque lo que tienes que hacer es que espere que pague nomás esta empresa a la cual pues se le ha otorgado la factura. Entonces ahí empiezas a tener un problema. Conozco muchas personas que me han dicho, Walter, hace un año que no me pagan en estos temas del factoring, ¿no? Y dices, oye, el factoring, pero le reclaman a la empresa, pero la empresa le dice, yo solo te contacto. Me dejo entender. Entonces ahí es donde viene el punto. Estas empresas solamente contactan. No es una institución financiera que esté registrada en la SBS no significa que te den una garantía. Con lo cual es obligación de nosotros informarnos sobre cuáles son las condiciones específicas que están en el contrato que tú firmas. Lo que pasa es que a veces no lo leemos porque es muy denso. Pero hay que informarnos muy bien porque es nuestra plata la que se está arriesgando. En lo personal, durante estos meses o por lo menos durante todo el 2021, yo te recomendaría no invertir en factoring. Porque la posibilidad de morosidad es bastante alta. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso. Es mejor que tú veas, pues, alguna alternativa que te genere una rentabilidad probablemente un poco más baja, pero segura. Acordémonos también que estas fintech que están conectando este tipo de productos como el factoring, pues lo que hacen es ofrecerte una rentabilidad muy alta en la cual a veces, pues, tú caes pensando que, bueno, que vas a recibir todo este dinero. Y digo, caes porque no lees completo, ¿no? No porque nos estén estafando. Al final todo está en la plataforma. Así que es un tema de interpretación de la información de parte de nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado porque yo sí creo que este año el índice de morosidad en este pago de facturas va a ser alto y te podría traer inconvenientes. Tienes muchos instrumentos financieros con riesgo y sin riesgo que en otro video se los voy a mencionar para que tú puedas tener tu dinero. Si ya estás en factoring ahora en alguna de las empresas, sería mejor que consideres si es que mueves tus inversiones hacia otro tipo de instrumento o, bueno, pues, ya tú verás el tema del riesgo con esa entidad o con ese tipo de empresa a través del factoring. Por eso, chicos, amigos, siempre nosotros tenemos que informarnos mucho sobre lo que vamos a hacer con nuestro dinero. El 2021 para el factoring no es un buen año. Ya después hablaremos para ver que en el 2022 este factoring se convierte también nuevamente en una alternativa para rentabilizar nuestro dinero. Nos vemos el próximo video y no se olviden, por favor, de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Chao.